Y a un día del comienzo de las eliminatorias, conferencia de prensa, habló Scaloni y también habló del precio de las entradas, Chiche. Sí, habló del precio de las entradas, habló de lo que le costaron las entradas, de lo que gastó en entradas, habló de Messi si va a jugar o no el próximo Mundial. ¿No reciben entradas ellos de protocolo? Y alguna de protocolo tienen, pero me parece que invitan mucha gente también. Hay muchos que se quieren meter ahora también a ver a la selección. Entonces está bien con Prolo, Rafael. Con Prolo, que corresponde, gastó casi un millón de pesos, pero vamos a escuchar a Lionel a ver lo que dijo hoy en la conferencia de prensa. Lo pasado ya está, fue muy lindo, fue histórico, pero ahora cuenta a seguir. El ADN del jugador de fútbol y más de argentino, de cualquier futbolista profesional, es el ADN de seguir continuando a ganar, a intentar competir, que es lo que le dijimos a nuestros jugadores, que le queremos seguir compitiendo y seguir en la línea que estábamos. En las entradas yo tuve que comprar nueve, así que imagínate. Me gasté... ¿Eh? ¿Las pago? Claro, ¿cómo no las voy a pagar? Después si querés te muestro el recibo. No sé si 900.000. No, y me cuesta como a todos mucho. Pero yo no soy nadie para poner el precio de la entrada. Yo por mí que vayan gratis la gente. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Va a estar Messi en el Mundial del 2026? ¿Qué querés vos? No, yo si voy a estar yo. Vos vas a estar, vos vas a estar. No, no, te aseguro que no se sabe. De las charlas que tenés en la intimidad con él. No, 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 no hablamos de eso. ¿Cómo vamos a hablar de algo que va a pasar dentro? No, el fútbol es tan cambiante. No, no, no. Bueno, aparte, por respeto, ¿qué estamos clasificados ya en el Mundial nosotros? En Superviel tenés una cuenta HIT con inversión rápida para hacer crecer tu plata todos los días y usarla cuando quieras. Abrí gratis tu cuenta HIT en superviel.com.ar Bueno, y el turno de los hinchas que fueron a canjear su entrada ahora, ¿no? Claro, porque había tiempo hasta hoy a las 6 de la tarde para canjear las entradas que compraron por Internet en la página donde se venden las entradas para ver a la selección. Y, por supuesto, de todas partes del país llegaron hinchas porque todos quieren ver a la escaloneta, al campeón del mundo. ¿Primera vez que van a ir a ver a la selección? Sí, primera vez. Nos costó conseguir, pero bueno, una alegría enorme. No habíamos podido entrar la primera vez. Y, bueno, nos enteramos justo del remanente que salió a la venta ayer y logramos entrar y pudimos comprar. Ya se empieza a disfrutar el partido incluso acá, ¿no? Como a buen día. Sí, todo sea por ver a Messi, se merece, seguimos campeones del mundo y es una oportunidad única. Contame, ¿de dónde vinieron? Nosotros venimos de San Francisco, Córdoba. Llegamos recién a las 6 de la mañana y venimos picando para acá. ¿Te vemos con valijita en mano y todo? Sí. ¿De dónde venís? De Rosario. ¿Llegaste recién a dónde? ¿A Retiro, a Aeroparque? ¿A dónde llegaste? Retiro recién hace 30 minutos, más o menos. ¿Cuándo habías comprado la entrada? El jueves pasado, normal, normal, en general, pude comprar, pude conseguir. 19 mil pesos, bueno, costó, pero no tanto. Y la idea es venir, ¿no? Ver a Messi, a Diego Martínez, poder ver a los campeones del mundo, ya que en su momento, cuando fue el tema del partido con Panamá y Curacao, no tuve la posibilidad de poder viajar y, bueno, hoy estoy acá. ¡Gracias! ¡Gracias!